Yo diría que no. El uso de cirugía está indicado en los casos en los cuales los pacientes ya han utilizado corticoides, inclusive corticoides por vía oral, tiempo bien prolongado, pero llega un momento en los cuales la enfermedad cada vez se va complicando aún más. Entonces, en los pacientes que tienen poliposis con sinusitis crónico del tipo 2, llega al momento en el cual se tenga que realizar una cirugía, necesariamente porque la calidad de vida es mala, porque la enfermedad cada vez es peor, el paciente tiene mucho más complicaciones debidas a la poliposis y a la sinusitis. Y sí, más bien lo que se recomienda es que el uso del corticoide intranasal tenga que seguirse efectuando después de la cirugía.